Y los habitantes del Plan Parcial Naranjal están esperanzados que algún día podrán tener lo que les habían prometido. Hoy celebran que con nuevo inversionista se hayan retomado las obras de construcción de este importante proyecto inmobiliario de la ciudad. Hace cuatro años Jorge Ramírez llegó como arrendatario a un apartamento de la Unidad Naranjal. Tras conocer el proyecto de Plan Parcial, su meta fue convertirse en propietario y lo logró, aún sabiendo que el proyecto sería demorado. Durante este tiempo ha tenido varias dificultades, pero en su mente está claro que pronto serán superadas. Me pareció que el apartamento tenía muchas bondades en su desarrollo arquitectónico, además del punto, porque es un punto excelente, que tenía algunos inconvenientes como los alrededores y la convivencia, pero los planes parciales de renovación son por etapas. Hoy su sonrisa significa alegría y esperanza. Se ve viviendo en una zona intervenida que le sumará más beneficios a su proyecto de vida en este sector de la ciudad. Es importantísimo que hoy estemos nuevamente arrancando con la obra que para nosotros es maravilloso porque nos va a mejorar muchísimo la convivencia. Son 120 familias las que habitan en esta torre de apartamentos, quienes durante más de dos años estuvieron a la espera de que les cumplieran lo prometido. Ahora, gracias a un nuevo inversionista, lo que soñaron en su conjunto habitacional será una realidad, al igual que la transformación del sector donde residen. El inversionista deberá depositar 40 mil millones de pesos para la terminación de esta torre de apartamentos, que comprende 120 apartamentos, locales y oficinas. Las obras incluyen ocho torres de apartamentos y la intervención social de la zona con viviendas, servicios y comercio.